Una curiosidad de cada supernova, ya conocéis a los supernovas, los piratas que son novatos y llegan con una recompensa mayor a 100 millones al archipiélago Sabaody, un grupo conformado por piratas muy interesantes y además con poderes más interesantes aún, por eso en este vídeo vamos con una curiosidad de cada uno de los supernovas principales, los 11 primeros que conocimos, los que conforman la peor generación con Kurohige vamos, no tendremos en cuenta Ace, Cavendish, Karibou, Koribou o Bartolomeo, supernovas en otro momento y no en el año en el que Rufi llegó al archipiélago Sabaody, hablaremos de cada uno de ellos en orden alfabético. Comencemos Vamos con Basil Hawkins y su curiosidad es que es mi segundo supernova favorito por detrás de Keith, nada es broma, esa no es la curiosidad pero es verdad, desde que conocí a este personaje hace más de 10 años me llamó mucho la atención, pero hablemos sobre la curiosidad real siendo que Hawkins tiene un estilo de pelea único en One Piece y que merece la pena ser analizado, además de utilizar una gran fuerza y un poder de Akomonomi como es el de la Wara Wara no Mi, una fruta muy interesante que merece un vídeo entero aparte. Además de todo esto cuenta con los poderes de la adivinación y las cartas del tarot, esto es algo muy inusual en el mundo de One Piece, sabemos que Madame Shirley podía tener profecías y adivinaciones que en teoría nunca han fallado sobre las cosas que pasarían en un futuro, o que los usuarios expertos en hack y observación pueden ver el futuro por unos segundos como Katakuri y Luffy en algún momento. Pero los poderes de adivinación de Basil Hawkins son diferentes, utilizando las cartas del tarot, las cuales no predicen al 100% el futuro y pueden fallar, pero hemos visto que en algunas ocasiones le ofrecen información muy interesante, como por ejemplo el porcentaje de posibilidades de victoria que tendrían los supernovas si peleaban contra Kizaru, pudiendo ganar, ser derrotados, morir o huir. O también de nuevo con Kizaru sabiendo las probabilidades que tendrían de morir directamente si peleaban. Esto brinda a Hawkins información útil, pero lo que de verdad le ayuda en pelea son las cartas del tarot, las cuales suele sostener con unos cables un poco raros, aunque más tarde se la ha visto haciéndole evitar esas cartas. No podemos conocer la forma en que lo hace porque en teoría no tiene que ver con su akumonomi, ni nada por el estilo. Podría ser un poder mental o de las mismas cartas, quien sabe. El caso es que las cartas, como hemos visto, también ayudan en combate, utilizándolas pese a que el efecto pueda ser beneficioso o perjudicial para el supernova. Según el mismo, cuanto más riesgo corra, más posibilidades tiene de recibir una buena carta, y el hecho de jugar con la suerte me ha recordado y mucho a la habilidad de Kite, de Hunter. El caso es que sus cartas de tarot, como la muerte, la torre, el hierofante o el loco, le permiten tener efectos sobre sus habilidades de la Wara Wara, tal y como vimos en Wano. Y también le permiten saber qué va a ocurrir en un futuro, o cómo se predispone a terminar una pelea, siendo que su enemigo será ayudado por aliados, se encontrará en un callejón sin salida, perderá, vencerá, etc. Sin duda alguna, una de las maneras de pelear más curiosas y únicas de One Piece. Vamos con el mafioso de los supernovas, el cual ya de por sí tiene un aspecto muy curioso. Siendo el único miembro de estos en estar casado y ser padre. Debería ser de lo más normal porque tiene toda la pinta de ser bastante mayor, aun teniendo tan solo 42 años, y no siendo el más mayor, viéndose superado por los 47 años de Uro Uge. Y claro, a saber cuántos años tiene Bonnie, si puede cambiar su edad siempre que le apetezca. Bege consumió la Shiro Shiro no Mi, una paramecia muy extraña que le convierte en una fortaleza viviente, y que como hemos visto en repetidas ocasiones, tiene en su interior cañones, armas, puertas como si un castillo se tratase, pudiendo defenderse desde dentro de amenazas exteriores. Este poder le permite de igual forma ser un almacén en el que esconder cosas, que muy difícilmente serían encontradas, claro. Además de poder guardar suministros para cualquier situación. Lo más curioso y raro de su habilidad es que puede esconder personas en su interior, siendo una fortaleza literalmente. Y que como vimos cuando se reunió con Sanji, él mismo puede esconderse y personificarse en su interior. Qué raro ha sonado eso. Una habilidad extrañísima de la que esperamos ver más en un futuro. Y llegamos a mi Supernova favorito, Eustace Captain Keith. Cuando Keith fue llamado Supernova al llegar a Sabaody, se trataba el que tendría más recompensa entre los 11 que reconocemos en este vídeo, los que forman parte de la peor generación. Ya que Keith tenía una recompensa altísima en ese momento, 315 millones de precio por su cabeza, similar a la que los Shichibukai solían tener. Evidentemente porque el gobierno mundial les congeló sus recompensas, si no habrían sido más altas incluso. Teniendo Geekomoria por ejemplo 320 millones, Doflamingo 340, Okuma 296 millones de precio por su cabeza. Si hablamos de la recompensa de Keith, 315 millones es muy alta para un pirata novato, que superaba la de Luffy cuando se encontraron, siendo la de este de 300 millones. Esto ya desde un principio nos hizo confiar en que existiría una rivalidad entre estos dos personajes, lo cual me atrajo bastante personalmente. Y hace que este personaje me guste todavía más, y todavía sueño con que pelee con Luffy en serio, y se ve una buena pelea entre estos dos personajes que me encantan. Jewelry Bonny también tiene una de las Akomonomi más extrañas del mundo de One Piece. Parece que la mayoría de los Supernovas coinciden en esta característica. Pese a que conocemos desde hace muchísimo tiempo de los poderes de La Glotona, aún no conocemos el nombre de su fruta. Y es que la serie nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Como también tardó años en confirmarse que Hiki Hiki era el nombre de la fruta de Keith, o Ito Ito en el caso de la de Doflamingo, pasando también varios años. Bonny es además un personaje muy misterioso del que poco sabemos. Lo que sí que sabemos es que es la única mujer que forma parte de los Supernovas, que llegó a Sabaudi con 140 millones de recompensa por su cabeza, y que su número actual es el mismo que el de Gekomori en su momento, 320 millones. Además, su nombre viene inspirado por la pirata de la vida real, Anne Bonny, la cual, pese a venir de una familia con dinero y solvencia, se echó al mar a ser pirata y vivir aventuras, parecido al caso de Sabaudi con sus padres. Turno de Killer que ya de primera sabemos que tiene una curiosidad compartida con Zoro desde que los Supernovas fueron presentados. Los dos forman parte del grupo sin ser capitanes de su tripulación, lo que habla de la gran fuerza que tienen. Ninguno de los dos posee los poderes de una Komunomi, siendo además los dos únicos de todos los Supernovas de los que hablamos hoy que no son usuarios. Y para colmo, ambos son espadachines, si es que podría decirse que Killer lo es utilizando esas armas. El casco que Killer lleva el 99% del tiempo viene inspirado por el que utiliza Gui Manuel o Guy Manuel de Daft Punk, y es que es bastante similar al que suele utilizar. Y siendo que lo más destacado de Killer son sus armas y ese llamativo casco, hablemos más sobre él. Siendo que a Killer le encanta comer a través de su casco, prefiriendo alimentos que le permitan comer con él, como espaguetis o ramen. Además, según lo que Oda ha afirmado, a Killer sí que le gusta beber alcohol, otra similitud con Zoro, pero siempre a través de su casco, mediante una pajita. Y si tu Supernova favorito es Killer o lo aprecias bastante, has de saber que Oda simplemente escogió este nombre para él por pereza de no ponerse a pensar en otro nombre más original. No sé si es necesario hablar sobre Luffy o Zoro en el vídeo, pero ya que forman parte los 11 Supernovas de los que tratamos, imagino que sí, pese a que sean protagonistas. Por hablar de cosas que todos conocemos, pero a lo mejor no nos hemos parado a pensar y son llamativas, tanto Luffy como Lo son los únicos Supernovas con la D en su nombre. Luffy además es actualmente la persona más joven con cargar la D en su nombre, con 19 años. Podríamos pensar que la hermana pequeña de Lo también tenía la D en su nombre, sin embargo, esta murió. Y ya que hablamos de familia, un momento que todos esperamos desde hace ya mucho tiempo es alguna interacción real entre Luffy y su padre, Monkey y Dragon, ya que tan solo les vimos juntos en pantalla en Lockdown, o imágenes del criminal más buscado reaccionando a las recompensas de Luffy. Y hablando de Lockdown, tenemos las únicas palabras que ha cruzado el protagonista con su padre estando uno frente al otro, cuando Luffy sencillamente dice ¿Quién es? mientras tiene la cabeza sujeta contra el suelo por culpa de Smoker. La única conversación entre Luffy y su padre. ¿Quién sabe de qué hablarán en un futuro? Este curioso personaje, que seguramente se ha ganado el odio de casi todos nosotros por su comportamiento en Wano, tiene datos curiosos ligados a su raza. Y es que Apu pertenece a la tribu de los brazos largos, y si quieres saber más de su raza y todas las que conforman el mundo de One Piece, te dejo aquí arriba un vídeo que te va a resultar muy interesante. Apu fue el primer miembro de la tribu de los brazos largos en aparecer en la serie, además de ser el único de esta raza en los Supernovas, y ser el único en haber consumido una komonomí. Y si hablamos de su fruta, la auto-autonomí, o fruta sonido-sonido, le otorga un poder muy particular, pudiendo transformar partes de su cuerpo en distintos instrumentos con los que puede hacer daño a sus rivales, ya sea mediante explosiones o cortes. Hasta ahora Apu ha utilizado su cuerpo en forma de 17 instrumentos ni más ni menos, sin embargo este poder cuenta con grandes debilidades, y es que si el objetivo del ataque de Apu no es capaz de escucharlo, no le afectará para nada. Además de que Apu tiene que estar viendo a su presa para poder lanzarle un ataque, no puede lanzar sus ataques a distancia o a través de una pared sin ver el objetivo que tiene para atacar. La Naginagenomi sería un counter más que perfecto para la Oto-Oto, imperando el silencio en una zona con la Naginagenomi que consumió Rocinante o Corazón, Apu no tendría nada que hacer contra sus rivales. Ya que hablábamos de Corazón, teníamos que mencionar a Lo, otro personaje que conocemos muchísimo, incluso su extraño método para convertirse en Shichukai, el cual tenéis en el vídeo que os dejo más arriba. Valeamos con un par de curiosidades. La primera es que como sabemos, Lo tiene la D en su nombre, y es de los cuatro únicos personajes con la D que ha trabajado para el gobierno mundial, algo que parece totalmente contradictorio. Monkey D. Garp y Jaguar D. Soul como marines, y Marshall D. Ditch y Lo como Shichukai es a su servicio. Esos son los cuatro personajes con la D en su nombre que han trabajado para el gobierno mundial. Si andamos en el nombre completo del personaje, podemos encontrar varias referencias. Trafalgar y Waterloo. Waterloo ya suena muy parecido a Waterloo, una gran batalla naval acontecida en 1815 que produjo con la derrota de los franceses la rendición de Napoleón Bonaparte. Y dado que Waterloo ya parece una referencia a Waterloo, podemos pensar que Trafalgar hace referencia a la batalla de Trafalgar entre la real marina británica y las marinas francesa y española en 1805, por lo que su nombre parece totalmente inspirado en dos batallas navales. Además de que Trafalgar también es una clase de submarinos como el medio de transporte en el que Lo y su tripulación viajan por los mares. Urouge, o Uruoge, como yo siempre le he llamado sin darme cuenta, no sé, me sonaba mejor Uruoge que Urouge, que me cuesta hasta decirlo, es un supernova que nunca se ha encontrado directamente con Luffy. Lo poco que sabemos de él es que algo poderoso debe ser, ya que pudo derrotar a Snack, un comandante de dulce de Big Mom, una Yonko. Parece ser que consumió una Komunomi del tipo Paramecia que le permite aumentar mucho su tamaño y masa muscular tras haber recibido daño. Hay que creer en esto pensando que la única habilidad que ha mostrado es una sucesión de puñetazos a un pacifista, llamada Exposición del Karma, tras haberse transformado. Así que puede ser que el concepto de la fruta sea el karma relacionado con el contraataque, recibe dolor y se hace más fuerte para devolverlo. Pero esto tan solo es una suposición, la curiosidad sería que es el único pirata procedente de una isla del cielo que conocemos. Además de como mencioné al principio del vídeo con Bege, el más viejo teniendo 47 años, demasiado para un novato que supera por poco los 100 millones de recompensa para ser supernova, teniendo 108 millones. Y además, siendo el más alto de todos los supernovas, midiendo 3,88 metros. Lo de que sea un novato, pese a su avanzada edad, puede que esté relacionado con su isla natal, una isla del cielo, y que éste tardase mucho en bajar al mar azul para comenzar a ser pirata y pelear. Su tripulación se llama Piratas del Monje Caído, y su apodo es el Monje Loco, por lo que podemos esperar algún tema religioso si es que nos hablan de su pasado en un futuro. Eso también ha sonado raro. La curiosidad podría ser que el grupo sanguíneo de X-Drake es el X, lo cual es verdad, pero hablemos más sobre él. X-Drake fue el primero en toda la serie en mostrar los poderes de una Komunomi y Zoan tipo prehistórica, de las cuales tantas estamos viendo ahora en la saga de Wano. X-Drake también tiene un pasado como marine, ya que fue rescatado por la marina y Sengoku después de escapar de la isla en la que Doflamingo acabó con su hermano. Drake estaba allí con su padre, 10 barrels, y su tripulación, y fue el único que logró escapar con vida, por lo que parece que no tenía ni mucho apego a su padre ni a esa tripulación. Llegó a alcanzar en la marina el cargo de Contralmirante, rango que está por debajo de Vicealmirante, aunque realmente no parece un puesto muy alto viendo que T-Bone era Contralmirante. Aunque bueno, Hina también ocupa ese puesto. Aunque se llame a Drake bandera roja, en relación a su pelo seguramente, este epíteto era una expresión utilizada antiguamente en la piratería. Cuando un pirata ondeaba una bandera de color rojo, significaba que en pelea frente a otros no pediría piedad y tampoco la otorgaría. ¿Qué comentar sobre el espadachín de los Moigwaras que no sepáis ya o no hayáis podido ver en otros vídeos? Empecemos con que Zoro apareció referenciado en Los Simpsons. Todo un honor para Zoro que Homer, sí, en mi país es Homer, fuese vestido como él representando al Cazador de Piratas. Una grata sorpresa cuando ves esto, y si te apetece ver la referencia completa, esta sucede en la Casa del Terror número 25. Otra curiosidad sería que creo que Oda siempre ha tratado de hacer verse muy fuerte a Zoro desde el principio. Luffy suele ganar sus peleas aunque a veces sale derrotado, pero Zoro las gana siempre con una gran desventaja, aunque también tiene derrotas, lo que hace pensar que si estuviese a su 100% sin desventajas, no tendría tantos problemas para derrotar a sus rivales, y que realmente es mucho más fuerte lo que estamos acostumbrados a ver. Tengo un vídeo entero hablando de la mala suerte de Zoro con las desventajas que siempre tienen sus peleas, además la miniatura me quedó graciosa. Podéis ver el vídeo que está muy interesante, y si queréis algún ejemplo, tuvo que pelear encadenado a un tipo desconocido llamado Sogekinjo o algo así, para enfrentarse a nada más y nada menos que Kaku, por lo que siempre sufre desventajas, y en mi vídeo os dejo todas. Y hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas, con una o más bien varias curiosidades de los 11 supernovas que conforman la peor generación. Espero que el vídeo te haya encantado, y me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido, si dejas un buen like, te suscribes, y lo compartes con tus amigos, fans de One Piece. Por aquí a la derecha te dejo otro vídeo, que creo que te puede gustar, además dejarte por aquí a la izquierda el botón, para que te unas a mi tripulación. Un saludo Nakamas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!